Nuestra madre es la que conoce cada una de nuestras peculiaridades y nos ama por cada una de ellas. Cuando caemos enfermos, ella saca los dotes de Super Mamá. Nos protege cuando lo necesitamos, pero nos apoya cuando es tiempo de aventurarse en este mundo. Ella sabe nuestra comida favorita y la prepara con amor. Celebra nuestros éxitos y nos consuela en días tristes. Sabemos que nos perdonará cuando cometemos un error y nos dirá la verdad, aun cuando no queramos escuchar. Su amor siempre será incondicional. Será siempre nuestra mejor amiga y fan número uno. Por esto y más, ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día de las Madres!